LUNA JESÚS PUEBLO QUE ALABA PUEBLO QUE VIVE PUEBLO QUE VIVE PUEBLO QUE ALABA QUE LUNA JESÚS PAGINICHE ARIS MEDIO DIGITALES O QUINUCHITO PAGINICHE PRODUCCIONES ISEÍAS PUTASI PAGINICHE 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 RADIO RONALTA HUYA 1160 PAGINICHE MEDIO DIGITALTA VINQUE Y YAO A PAGINICHE PAGINICHE CANAL DIGITAL FONTO CUCHI PARTE URIEL ESTUDIOS PAGINICHE JAKURAPA COMPAÑA QUE HAY TURTA TANTARIA CASCAMANDO LUNA JESÚS PAGINICHE 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 CAGO CAGO HAGINICHE 관� Biden POCHI PAGINICHE PAGINICHE ¡Viva! ¡Gloria Jesús! 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 Corazón, ya no es que manda, carros y actas, también si estás pa, que es una provincia de Cotopay, también si estás a la mano, ya no es que manda. ¡Polidito! ¡Hazen y suerte! Cuna, caja y pi, caja y camará, caja pa, caja, maipís y crezó. Cuna, caja y pi, caja y camará, caja pa, caja, maipís y crezó. Blanco mangasma, rona mangasma, Dios pacífica, huíja con su chí. Blanco mangasma, rona mangasma, Dios pacífica, huíja con su chí. ¡Huíja, sura, Jesús! ¡Huíja, sucha, tu kurava! ¡Huíja, sucha, Cotopáxing! Jesús, manda, que es pichicminispa, Ni a la mitad y gran mujer Sí, señor 24 provincias del país Llamados Llamados para anunciar las buenas nuevas En medio de las chalabanzas Llamados para anunciar las buenas nuevas En medio de las chalabanzas Me da las chalabanzas En medio de las chalabanzas Hey, when you know I go, tal y con pepís, que es su Cristo acá, o aquí te va a decir When you know I go, tal y con pepís, que es su Cristo acá, o aquí te va a decir Ay, pa' sí, huisa, cú, su chí, caí, su chá, y su bó, parla, cú, su chí Parla, yari, huisa, yari Sí, son los Cotopax y ni yo quien vive Tungurahua ya su nombre Chimurazo ya su nombre Gloria a Jesús Alaba a la Rey Alaba a la Rey Alaba al que vive Sí Paginichu, solida, publicación, reino, poder y gloria Catenichu, yari Chucuba, chucuba Catenichu, yari 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 Jesús, daca ti con arca, ducuicu nabitantanacu nacanchi Daita yusparci mi pibi, das na sumacta, yukanchi guanguisaku Daita yusparci mi pibi, das na sumacta, yukanchi guanguisaku Kamba kausai te jesus man intrigai, cuyas ka jesus ke kawambi kausanda Kamba kausai te jesus ke kawambi kausanda Gloria a jesus, por favor kaituta Kamba kausai te taita yusparci mi pibi, kaituta niari Kamba kausai te jesus ke kawambi ka, kambi ka kambi ka Kambaximita chasquinchi mi gaito, su suma gaspacina, su suma gaspacina Ayimuyo mas kakazun señor, chasquinchi gaito, yukanchi sungukukura y bicuna Kambaximita chasquinata, yukanchi guanguisaku Kishpiju agenispal, yukanchi guanguisaku Kishpiju agenispal, yukanchi guanguisaku Kishpiju agenispal, yukanchi guanguisaku Kambaximita chasquinchi mi gaito, yukanchi guanguisaku Kambaximita chasquinata, yukanchi guanguisaku Kambaximita chasquinata, yukanchi guanguisaku Jesús Cristo tan castigado en mi cascante En alta voz, agua pachamaginaba Jesús Cristo tan castigado en mi cascante Jesús la managuis palca Jesús la managuis palca Tu cuba chame un guiñangar un pagu Y dice, el camba causaita Jesús la guiñangay Cuidas que Jesús que acabó en mi cascante El camba causaita Jesús la managuis palca Cuidas que Jesús que acabó en mi cascante Gloria a Jesús Querido pastor Eustachio Invitamos esta noche A compartir una bendita, poderosa palabra de Dios Cuando dice Gloria a Dios